Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Daniel Bisoño no pudo quedarse callado y mandó una indirecta atrás el anuncio de que Tania Rincón y Mauricio Barcelata conducieran un programa producido por Magda Rodríguez. En una transmisión de Ventaneando, los conductores tuvieron como invitado al actor Vadir Derbez, quien participa en la cinta Veinteañera Divorciada y Fantástica, recientemente estrenada en las salas mexicanas. En esta última línea, Patti Chapoy interrumpió el discurso de Vadir Derbez para resaltar que muchos de los integrantes de la nueva película son egresados del Centro de Formación de Actores para la televisión Cefat de TV Azteca. La conductora estelar de Ventaneando resaltó que el Cefat cumple 22 años, surtiendo a su televisora, así como al cine, al teatro, a Televisa, Telemundo, Univisión, Grupo Imagen, entre otras empresas. Bisoño agregó como ejemplo reciente que el nuevo programa que Televisa estrenará en abril será conducido por Mauricio Barcelata y Tania Rincón, ambos salidos de TV Azteca. Para muchos televidentes, el pequeño comentario de Daniel Bisoño surgió como indirecta para Televisa, a quien le recordó que, aunque presuma el talento de Tania Rincón, no podrá negar que ella se formó en TV Azteca. La llegada de Rincón a Televisa fue considerada por muchos como traición, pues hace poco tiempo se estaba despidiendo cariñosamente de sus compañeros de Venga la Alegría, para ahora aparecer en la competencia. ¿Cómo ven? ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. Si quieres estar al tanto, no olvides suscribirte a este, tu canal.